Música Bueno, mi nombre es Clarissa Yo en este momento estoy como referente de la campaña de vacunación COVID Así que bueno, hoy estamos arrancando la jornada laboral Tenemos habilitados en este momento 7 box con 7 vacunadores Y bueno, preparando todo para arrancar Música 8 y media ya venimos a preparar las cosas A dejar nuestro box, son 6 box para vacunar a la gente Y acá tenemos lo que es querida, color, descansador La vacuna que hay que conservarla en frío Así que todo el tiempo la tenemos en temperatura Viene toda gente con turno Hay días que vienen los abuelos, hay días que vienen los policías Tengo vacunados maestros, farmacéuticos, bomberos Música Se les llama y se les da un turno específico Nosotros le damos turnos cada 15 minutos En la parte de atrás donde yo estoy parado Tenemos dispuestas algunas mesas que Donde tenemos 12 personas que hacen los registros Ellos ingresan, se registran, hacen las consultas básicas para poder vacunarse Los registradores preguntan determinadas cosas que son necesarias para la vacunación Si están antiagregados, si se toman anticoagulantes, si se inyectan, si están tomando corticoides, las edades que tienen Una vez que hacen este paso, se sientan en la fila y ya los vacunadores en cada uno de los box Tenemos 7 box disponibles, los vacunan Esto es un proceso muy rápido, no tienen que esperar más de 5 minutos Música Y después de haber sido vacunados y de recibir los consejos que le da el vacunador con respecto a la dosis que se aplicó Pasan a la sala de espera, que sería el patio interno que tenemos Donde les recomendamos siempre que se queden 15 minutos esperando Por probabilidad de tener algún efecto secundario por la vacuna Es cosa que generalmente no ocurre Estamos vacunando entre 1.600 y 1.700 personas viviendas Mi nombre es Nora Godoy, yo soy enfermera auxiliar del Hospital Francisco López Lima Hace 36 años que trabajo en enfermería Mi experiencia dentro del hospital ha sido trabajar en todos los servicios del hospital Y pertenezco al primer nivel de atención desde hace 25 años que trabajo ahí como enfermera y como vacunadora Ahora estoy colaborando con el tema de la vacunación de la pandemia ¿Qué puedo decir de esto? Que la gente se está por un lado muy angustiada Y que la otra parte que puedo decir es que tiene una esperanza Con la vacuna tiene una esperanza ¿Cuál es nuestro rol que debemos cumplir nosotros? Las recomendaciones, cuidarnos, seguimos cuidando por más que tengamos las vacunas aplicadas Y lo otro, tratar de calmar siempre al paciente, contenerlos Creo que lo estamos haciendo bastante bien Y bueno, le agradezco a la comunidad Y le puedo decir que por favor se anoten Que concurran para la vacunación Es lo único que nos puede llegar a salvar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!